¿Cómo se llama? ¡Ve a ti y matame! Buenas noches, Pablo. Buenas noches. Buenas noches a todos. Empezamos como le gustaría a Wyoming. Hablando de economía. El plan de Bush contra la crisis sigue bloqueado. ¿Recuerdas que el presidente norteamericano quería rescatar los mercados financieros inyectando 700.000 millones de dólares? ¿Te acuerdas? Sí, sí, pero Beatriz, si ni siquiera me recuerdo cómo te llamas... Bueno, vamos a ver. Menos mal que tengo mis truquitos. Mira, me voy a poner ahora a recordar. Mira, ¿ves? Tengo mis truquillos. Por ejemplo, aquí tengo puesto China del flequillo. Así que sigue China del flequillo. No te preocupes, Pablo, yo te lo aclaro todo. El problema es que el plan de Bush se ha encontrado con la oposición de los demócratas que no ven bien que se utilice dinero público para salvar empresas privadas. Y también se oponen muchos republicanos que creen que la inyección de dinero público podría perjudicar los presupuestos de sus respectivos estados y hacerles perder votos. Este bloqueo está provocando la bajada de las bolsas internacionales. Muy bien, Beatriz, ya has asustado a los 10 espectadores que han entendido lo que has dicho. Ahora vamos a explicarlo de una manera sencilla para asustar a todos los demás. Niños y niñas, vais a ser pobres, pobres como ratas. Pero no como esas ratas ricas que tienen para comer basura tres veces al día. No, pobres como las ratas pobres. ¿Ves qué fácil era aterrorizar a toda la población? Pablo, en los medios de comunicación tenemos la responsabilidad de no alarmar a la gente, como estás haciendo tú. Frente a estos momentos de crisis, nuestra ética periodística apuesta por dar una visión positiva de la realidad. ¿Debemos? Ah, ya te entiendo. ¿Quieres que pongamos la rumba del optimismo de Leonardo Dantes? Vamos. Sube la gasolina, suben las hipotecas, suben los alimentos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Barack Obama ha elegido a esta cantante valenciana que estamos viendo ahí, que se llama por cierto Noelia Zanón, para que actúe en sus mítenes y captar así el voto latino. Vamos a oírla. Ven, vota por Obama hoy, vota por el cambio, sí, y no le digas que no. Ven, vota por Obama hoy, será nuestra salvación, hace una vida mejor. Vota, sí, vota por Obama, sí, sí, vota por Obama hoy, uy, uy. Pues si con esta canción de esta valenciana Obama no gana las elecciones, es que los americanos no tienen ni idea de música. Por lo visto, Barack Obama ya se está contagiando del espíritu valenciano. Vamos a verlo. Arriba todo el mundo y a bailar con Paquito el chocolatero. Yo no sé si Obama será el próximo presidente de Estados Unidos, pero puede conseguir algo más importante, ser la nueva fallera mayor. Sigue, fallera pequinesa. Hablamos ahora de la crisis, pero la española. El presidente de la patronal, Gerardo Díez Ferrán, ha pedido despidos más baratos como solución a la crisis. ¡Por fin! ¡Por fin una buena noticia! ¿Cuánto te costaría despedirte a ti? A ver, a ver que creo que tengo aquí algo suelto. Oye, pues no. ¿Me puedes dejar 20 duros para despedirte? 20 euros. Yo duros no llevo ya. Es que a los euros los llamo duros. Bueno, pues no te voy a dar ni 20 ni nada porque con eso no tienes ni para despedir a todo el equipo. Lo despedes a todos con 20 euros. Por Dios, ¿cómo estamos, no? Bien. La propuesta de la patronal ha destapado la caja de los truenos. Perdona, Beatriz. ¿La caja de los truenos es la misma que la de Pandora? ¿Cómo? Es que se me están poniendo los pelos como escarpias, quiero decir. Cuando se abre la caja de los truenos también se abre la caja de Pandora. Aunque nunca he tenido claro qué es lo que hay en cada una. Pero, además, si dentro hay algo tan peligroso, ¿por qué es tan fácil destaparlas? Con lo difícil que es abrir una lata de mejillones y lo peor que te puede pasar es que se te repitan. Pues, Beatriz, ¿estamos hablando de algo muy importante o qué? Ah, no, era la tontería esa de los despidos. Ya me he tranquilizado. Continúa con tus cosas. Gracias. Otra curiosa medida para paliar la crisis. El ministro de Industria, Miguel Sebastián, ha sugerido que durante estas Navidades es conveniente que los consumidores compren juguetes españoles. Veamos el momento en el que el ministro anuncia la medida ante el sector más afectado. Ahora vienen las Navidades. Yo les voy a dar una sugerencia. Excepcionalmente, este año, porque estamos en una situación excepcional, compren productos españoles. Compren juguetes españoles. Entonces, vamos a ver, vamos a ver, Beatriz, vamos a ver. A ver si me entero. Sí, a ver si te entero. Mientras en Estados Unidos el gobierno quiere inyectar 700.000 millones de dólares a los bancos, aquí proponemos abaratar el despido y en lugar de comprar Barbies, regalar Mariquita Pérez. Algo así, Pablo, algo así. Bueno, pues llámame loco, pero creo que he encontrado la manera perfecta de combinar las dos propuestas. A partir de ahora, que los empresarios indemnicen a sus empleados despedidos con un Scalectric por año trabajado. Reactivaremos el mercado laboral y la industria juguetera española de un plumazo. ¿No es genial? Bueno, el único problema es que, como su nombre propio indica, el Scalectric no es un juguete español. Pues tienes razón, porque si fuera español, seguro que todos los circuitos estarían llenos de rotondas. Quizás España tenga el sistema financiero más sólido de la comunidad internacional. Rajoy se desnuda. ¿Otra vez? Pablo, lo decía en sentido figurado. Y además el líder de la oposición no se ha desnudado nunca, para que lo sepas. Pues entonces es que lo he soñado. Era demasiado bonito para ser verdad. Ya. Bueno, como decía, el líder de la oposición se ha confesado en una extensa entrevista en el Magazine del Mundo. Rajoy explica cómo es su vida cotidiana y nos descubre los secretos de su casa. Sí, señor. Beatriz, cuando me contrataron para este programa me dijeron dos cosas. Pablo, en televisión hay que ir siempre al grano, como los dermatólogos. Y también me dijeron, Pablo, has engordado, como mi endocrino. Comprobado lo segundo, supongo que tendrás razón en lo de ir al grano. Vamos a ver en detalle alguna de esas fotos de Rajoy. Rajoy. Sí, aquí vemos a Rajoy. La verdad es que así tan vestido, pues no lo reconocía. Pero por un momento, intente no fijarse en su escultural cuerpo y descubramos sus libros favoritos. Por favor, a ver, acercamos ahí. Aquí tenemos los 100 mejores chistes para discursos políticos. Puedo asegurar que este, ese no lo ha llegado a abrir. Mira, aquí tenemos otro. Mira, España se rompe. Este además incluye un DVD. No es país para inmigrantes. Vamos a ver este otro. Vamos a ver otro que hay por ahí. A ver, ser padre hoy. ¿Cómo hacer que tu niña sea feliz y de derechas? Ay, los padres siempre preocupados por sus hijos. Y ahora, en cuanto te descuidas, te salen unos hippies de centro. Pero sigamos echando un vistazo al detalle.